¿Qué es lo que se llama Jai Maguilera? Es decir, nosotros no descansamos sobre tecnologías, digamos, habituales como el CAD o como panorámicas 360 grados, incluso las nubes de punto estas que se han puesto muy de moda laser. Nosotros básicamente descansamos en fotografías que le aplicamos un tratamiento con nuestra tecnología y que las convertimos en navegables. De forma que si tomas varias a lo largo de un camino, puedes recrear escenarios por los que te puedes mover de una forma continua y accionar la realidad. Por lo tanto, estás en un entorno donde es fotorrealista, el movimiento es continuo y además puedes tocar la realidad y ver cómo funciona. Es decir, es completamente inmersiva. ¿Qué es lo que se llama Jai Maguilera? ¿Qué es lo que se llama Jai Maguilera? Es decir, una refinería, petroquímicas, centrales nucleares, barcos gigantescos, aquellos activos que son gigantescos, que requieren personas tocando cosas en el activo y que no son complejos, no son operaciones complejas, pero sí que son muy largas y puedes cometer errores. ¿Qué es lo que se llama Jai Maguilera? ¿Qué es lo que se llama Jai Maguilera? Al final es tener un disco duro en la nube, del que te despreocupas de su mantenimiento, de su escalabilidad, de, oye, pues necesito seguridad y necesito, digamos, tener un tiempo de latencia muy corto en Japón porque tengo un cliente… Se hace un clonado súper rápido y Amazon, bueno, funciona de miedo y el downtime, o sea, prácticamente no hay caída. En nuestra experiencia, habremos visto una vez caer el sistema de Amazon durante tres minutos y ya se encarga de avisarte, o sea, es decir, que puedes estar preparado. Gracias. 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 Gracias.